Aquí estamos en el último superviviente. Estamos en un pueblo desconocido en la selva Y estamos descubridos al New Ascreen Freedance en Alicina Este camino han dejado a los dinosaurios Que se ve... no, no se ve, me lo hicieron Vamos a ver que seguir este camino y hará por el camino del dinosaurio Es muy largo, te lo compamos Aquí vemos un árbol pípico ¡Ay, Dios! Hemos encontrado una cosa más Y esto servirá para pescar La habrán dejado a los antiguos tomates Hay una abeja Ven tú que me da miedo Vamos a tener que buscar la forma de quitar esa abeja ¡Quita, guarda! Me da miedo, vámonos de aquí porque este árbol no nos servirá de nada ¿Vamos qué? Acá a lo lejos estoy Ah, no, no se ve todavía Bueno, ahí pasando eso se ve una caja Corre Está por el otro lado, pero bueno Me perroble, eh Ah, no está ahí Ahí se ve a lo lejos una caja ¡Uy! No sé si mi compañera María Me ha resistido Y aquí hemos vuelto al mismo camino de los griegos de la noche Tenemos que cruzar este camino ¡Vamos! ¡Ah! Me acaba de pasar una abeja de verdad por el hoy Una abeja de hoy ¡Oh! Un barranco Vamos a pasar por este ¡Ah! ¡Oh my god! Y ahí vemos restos De los... Limpios De los selvaicos Y algunos de los otros restos Y algunos de los otros restos Sobre todo ese que veo hace muy poco Por esta selva amazónica Al norte de África Norte Norte Limitando con España El más recto o así o solamente ¡No! ¡No! No puedo subir 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 Pero es lo que estamos María Tú no tomarás para subir No me grabes el curro de este suelo No me grabes el curro de este suelo María ha encontrado un nuevo camino Y aquí hemos encontrado una pintura maya. Ahí divisamos la pintura maya. Y Lalia. Osu. O na, quiero maracasar. Pasa, pasa, que pensé. Vamos a hacerlo de como los callejeros. Vale, pues pide. Callejeros.